Buenos días tengan todos, soy Simón Rodríguez, pedagogo pensador, y de Simón Bolívar soy su maestro y mentor. El más grande de mi tiempo, apasionado intelectual, enseño divirtiendo y no soy tradicional. Inspiro buenas costumbres y amor por la libertad. Ser, pensar y enseñar serán siempre mi ideal. Llevo a mis alumnos frente a la naturaleza que experimenten muy de cerca toda su riqueza y belleza. Soy un viajero incansable, filósofo y escritor, y mi alumno destacado es nuestro libertador. Yo deseo que mis alumnos se pudiesen superar, aprendiesen a aprender y conviviesen en paz. Y deseo que en América se impartiese educación con calidad de igualdad por un futuro mejor. Y a los maestros de hoy un consejo yo les doy, enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Y con este verso me despido del gran ilustre maestro, ha sembrado tus semillas germinando como flor, creciendo tu ideal de corazón. Llevamos tu estandarte aquí y en otra nación, donde quiera que llegamos a admirar al inmigrante nacido en esta región. Con mucho gusto, Simón Rodríguez.